Buenas tardes, es noticia de última hora que ha provocado la sorpresa general en Europa. Bajan los tipos de interés y lo hacen al 0%. Nunca antes han tenido ese nivel. El Banco Central Europeo trata de darle dinamismo a la economía porque no se termina de consolidar la recuperación. Espera que con estas medidas se acelere la actividad económica porque, entre otras cosas, se pretende obligar a las entidades financieras a poner más dinero en circulación a un coste muy bajo. Vamos a conocer más detalles de esta decisión histórica del Banco Central Europeo. Guillermo Pascual. Pues Lourdes, se esperaba que hoy el Banco Central Europeo moviera ficha, pero desde luego no que activara la maquinaria hasta el punto que lo ha hecho actuando en varios frentes a la vez. Como decíais, los tipos se quedan en el 0%, nivel nunca antes visto, pero además Mario Draghi amplía su programa estrella, ese programa de compra de deuda pública y privada y aprieta un poco más la penalización de los bancos para que sigan moviendo el dinero. Con este arsenal, el BCE se muestra dispuesto a combatir ese bajo crecimiento que está sufriendo la zona euro, y que está taponando la recuperación económica. Podríamos decir que el banquero italiano hoy lo ha vuelto a hacer, después de aquellas famosas palabras, el arelo que tenga que hacer el verano de 2012, en el momento que el euro atravesaba su momento más crítico en la historia. Hoy sí, Mario Draghi ha puesto sobre la mesa toda la artillería para revitalizar la economía europea, y además sorprendiendo porque nadie esperaba que el BCE diera ese paso de colocar los tipos de interés a cero, su mínimo histórico, algo que sí se habían atrevido a hacer previamente los bancos centrales de Japón y de Estados Unidos. Draghi ha comenzado su rueda de prensa dejando muy claro cuál es su objetivo. Estimularemos el crédito para reforzar la recuperación económica de la zona euro y para acelerar la vuelta a la inflación a niveles que estén por debajo, pero cerca del 2%. Además, se cobrará más a los bancos por depositar sus reservas en el BCE. Esa tasa de interés se incrementa hasta el 0,4% para que el dinero y el crédito fluyan en la economía real, en vez de estar guardado en los bancos. No se acaban ahí las medidas que Draghi ha anunciado hoy. También se ha decidido ampliar el programa de compras de activos hasta los 80.000 millones de euros mensuales, 20.000 millones más que hasta ahora, y el BCE incluirá en este programa también la adquisición de deuda corporativa de empresas no financieras.